La primera imagen de nuestro informativo nos llega desde Barcelona, donde las calles han vuelto a arder. Ha habido heridos y detenidos durante los altercados, en los que radicales independentistas se han enfrentado los Mossos de Escuadra en los aledaños del Caunou, donde Barça y Madrid disputaban el clásico más rodeado de cuestiones extradeportivas de los últimos tiempos. ¿Qué tal amigos? Buena medianoche. Las calles de Barcelona, como lo han visto, han vuelto a arder, coincidiendo con ese partido entre el Barcelona y el Real Madrid, las fuerzas de seguridad se temían incidentes y tras una tarde tranquila se han producido en los aledaños del Caunou. Estas son algunas de las imágenes que se han sucedido a última hora del día, se han vuelto a quemar contenedores y se han registrado enfrentamientos entre los manifestantes más radicales y los Mossos de Escuadra. En los disturbios ha habido varios detenidos y también se han registrado diferentes imágenes. Por cierto, el partido ha terminado a cero. Parecía que era lo menos importante. Luego volvemos a las calles de Barcelona. Antes les cuento que en nuestra comunidad los protagonistas de la actualidad volvían a ser los exjugadores de la Arandina, a los que la Audiencia Provincial de Burgos ha dejado en libertad hasta que la sentencia sea firme. Así lo ha decidido los magistrados de la Audiencia Provincial que les juzgaron a las puertas de esos juzgados dos concentraciones. Una de familiares y amigos de los condenados y muy cerca otra de mujeres apoyando a la menor. Lo próximo serán los recursos anunciados por la defensa a instancias superiores. Víctor Rodríguez, Carlos Cuadrado y Raúl Calvo continuarán en libertad provisional con una fianza de 6.000 euros ya prestada en su día y manteniendo las medidas cautelares acordadas cuando salieron de prisión en marzo del 2018. No existe ningún riesgo de fuga. No tienen capacidad económica. Han cumplido escrupulosamente con las medidas. Es la decisión que ha tomado el Tribunal tras la celebración de la Vistilla y hasta que se resuelvan los recursos de la defensa. En la casa presentarán todos los que les conceda el derecho. Una sentencia que de mantenerse abriría el camino con gran facilidad, impunidad y facilidad a las denuncias falsas. Se desestima la petición de las acusaciones sobre la entrada en prisión de los tres condenados. Ellos han argumentado que sí existe riesgo de fuga. Tras la Vistilla adelantaban que presentarán denuncias por la filtración de audios con la voz de la menor y ante las amenazas e insultos que está recibiendo en las redes. Está recluida en casa, evidentemente, por este tipo de manifestaciones a favor de sus agresores y todas las publicaciones que están en Twitter y en redes sociales. La menor recibía el apoyo del colectivo feminista. Y no vamos a consentir que nadie venga a decirle a la justicia que no, que a los violadores a su casa porque son muy majos. Los jugadores también estuvieron arropados a las puertas de la audiencia. La fe no la vamos a perder. Sabemos que nuestros hijos son inocentes y vamos a luchar por ellos. Tras conocerse el auto, los tres condenados ponían rumbo a sus hogares. No quieren hablar ahora. Por favor, no quieren hablar. Bueno, esta decisión de la Audiencia Provincial de Burgos nos deja algunas dudas y por eso hemos invitado a un abogado penalista para que nos aclare, nos las despeje y nos ayude un poco a entender todo lo que ha acontecido esta mañana en ese juzgado burgalés. José Fernández Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. En primer lugar, ¿es habitual que con penas tan altas los jueces mantengan la libertad provisional de unos condenados? Sí, porque el juez, por lo que he leído del auto, lo que hace es, el tribunal mejor dicho, lo que valora es esas circunstancias que hemos visto ahora en el vídeo y evidentemente tiene que ponderar, por un lado, la libertad a la que tiene derecho cualquier persona y por otro lado, si de forma razonada se trata de evitar, teniendo en cuenta que ya ha habido sentencia, trata de evitar que no se vuelva otra vez a delinquir el riesgo de fuga, etcétera, etcétera. Pero claro, hoy muchos han recordado el caso de la manada de Manresa, donde también el juez decretó la libertad provisional y dos, creo que son dos de los imputados, de los acusados han huido. Correcto, sí. Pero, repito, el juez tiene que hacer un juicio de valoración sobre su situación familiar, sobre si tiene ese arraigo, si tienen una situación económica dependiente, en este caso, de sus padres, si tienen empleo y si cabe ese peligro de sustraerse de la justicia. Claro, la bolita mágica no la tienen los jueces. Es decir, que no se tiene en cuenta como tal la cuantía de las penas, que en este caso han sido bastante elevadas. Bueno, se tiene en cuenta y se valora, primero, el delito del cual han sido condenados. Lo que pasa es que estamos todavía, como no es firme la sentencia, hay una presunción de inocencia, que esa la tiene en cuenta el juez. O sea, lo que no puede ser es un anticipo de la pena. Y por eso, también así lo ha establecido el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos, en el cual no puede ser un anticipo y hay que, estas cosas hay que ponderarlas en su justa medida. ¿Qué pasa nos espera a partir de ahora en todo este proceso? Creo que tanto la Fiscalía como las acusaciones que pedían el ingreso inmediato en presión tienen tres días para recurrir este auto. Sí, este auto lo pueden recurrir mediante suplica a la misma sala y expondrán los argumentos que crean convenientes para convencer al Tribunal de nuevo de que parece ser, como ellos indican, teniendo en cuenta la gravedad de la pena, que existe ese riesgo de fuga. Claro, porque a este proceso todavía le quedan varios recursos. ¿Eso cuánto puede tardar en dilucidarse? Es decir, entiendo que tendrá que ser el TSJ y quizá también el Tribunal Supremo. Todo apunta a que al final sea el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo los que acaben pronunciándose sobre este asunto, con lo cual... O sea, que a este proceso todavía le queda bastante recorrido. Bastante, bastante recorrido, evidentemente. Le quería preguntar por un asunto vinculado también, evidentemente, con este caso de los jugadores de La Arandina, que ha sido noticia este fin de semana cuando hemos conocido la filtración de los audios de whatsapps que la menor envió a algunas amigas. ¿Qué le puede pasar a quien comenzó a difundir esos audios? Primero, hay que ver quién es el que lo difunde. Es decir, podemos que estemos hablando de las propias partes del procedimiento, en todo su sentido, juez, fiscal, letrador, funcionarios, etc., todos los del órgano judicial, las partes propiamente, abogados, procuradores, o bien encontrarnos con otro tipo de personas, porque parece ser que estas grabaciones o estas notas de voz la tenían su círculo de amistades más cercanos de esta persona. Entonces, primero hace falta determinar quién ha sido el responsable y luego, a partir de ahí, esta persona puede iniciar las acciones o penales, o civiles, incluso administrativas. Entiendo que al tratarse de una menor, las penas pueden ser bastante relevantes, si al final este caso llega a los tribunales, claro. Aquí, incluso, con el estatuto de protección del estatuto de la víctima, mejor dicho, que entró en vigor en abril del 2015, el juez incluso podría ordenar y prohibir la divulgación de este tipo de notas o de mensajes que pueden atentar gravemente contra la integridad moral de la víctima. Bueno, no vamos a abandonar el asunto de los tribunales, porque mi invitado esta noche, José Fernando Rodríguez, es también el abogado de uno de los imputados en el caso de la Perla Negra, que ha sido noticia, está siendo noticia estos dos últimos días. Yo no sé si le han sorprendido todas las peticiones de penas que han hecho tanto el Partido Socialista como la Junta de Castellón, como hoy mismo la Fiscalía. Sí, nos ha sorprendido, por un lado, las primeras que hemos tenido conocimiento, por parte de la acusación popular, que es el Partido Socialista, la gravedad de las penas que se han solicitado. Por otro lado, la Junta de Castellón, por la actuación que ha tenido a lo largo del procedimiento, porque al principio no quería saber nada de él, se apartó del procedimiento, posteriormente sí que se persona cuando aparece el expediente de la compra del mobiliario del edificio de Gesturcal, pero solicita que se abra una pieza separada solamente por ese tema, el de la compra del mobiliario, queriéndose apartar del resto de la causa, y ahora cuando mantenía que aquí no había nada, que no había ningún tipo de comportamiento que no se hubiera ajustado a la legalidad por parte de los altos cargos, y ahora de repente se proceda a ejercer esa acusación. Y finalmente Fiscalía, que se ha quedado en tierra de... entre medias, entre uno y otro. ¿Y ya hay plazos para cuando se pueda abrir el juicio oral, en este caso? Pues te va a parecer sorprendente, pero las partes todavía no tenemos los escritos de acusación, tanto de Fiscalía ni de la Junta de Castilla y León. Sabemos lo que ha salido a través de los medios, pero las partes no tenemos, con lo cual nos tienen que dar traslado, dos meses para calificar tenemos todas las defensas, y a partir de ahí, según la agenda que tenga el Tribunal. José Fernández Rodríguez, abogado penalista, hemos aprovechado que está con nosotros para hablar de varios temas. Gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotros. Por despejarnos algunas dudas. Gracias. Gracias. Hoy, como les decía, hemos conocido que la Fiscalía solicita 22 años de cárcel a los dos exviceconsejeros de Economía de la Junta, Begoña Hernández y Rafael Delgado, por el caso de la Perla Negra y el polígono de Portillo. La Fiscalía se suma hoy a las acusaciones tanto de la Junta como del Partido Socialista. Diez millones de euros de más pagó la Junta por el Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, 60 en lugar de 50 millones. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la promotora Urban Proyecta debería haber asumido casi 10 millones en otros conceptos que abonó finalmente la Administración. En el caso de los terrenos para el polígono de Portillo, la Fiscalía cree que el precio se incrementó en al menos 3 millones y además se abonaron otros 3 en conceptos dudosos. Por ello pide una indemnización conjunta y solidaria a la Administración Autonómica de 16 millones para los 11 acusados de delitos, de prevaricación, revelación de secretos, malversación y tráfico de influencias. La Fiscalía pide 11 años de prisión para Rafael Delgado, Begoña Hernández y Juan Carlos Sacristán, con inhabilitación de entre 29 y 20 años. Para el resto de acusados solicita penas de 4 a 6 años de prisión y distintos grados de inhabilitación. Pues ya lo han visto, los incidentes en Barcelona durante ese partido entre el Barcelona y el Real Madrid protagonizan la actualidad junto con los tribunales que en Castilla y León han dado bastante juego esta jornada. Voy a analizar durante los próximos minutos algunos de estos asuntos con Mr. Tulien, o de esta noche con Isabel Jimeno. Isabel, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Vidal Arrad, Vidal, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Por volver al principio, por volver a las imágenes con las que comenzamos ese tiempo de noticias de la medianoche, lo esperado, lo de Barcelona, digo. ¿O creíais que iba a ser todavía más? De hecho, los periódicos digitales destacan que el tsunami democrático reconocía que la gran acción no ha salido como se esperaba. Sí, sí. Para que querían paralizar incluso la disputa del propio partido. Teniendo en cuenta que esta gente ha demostrado sobrada capacidad para la destrucción y para la violencia, pues sí, efectivamente, el último dato que conocíamos, que son 12 heridos, pues parece hasta moderado comparado con la trayectoria previa del independentismo radical que venimos padeciendo delante de los últimos meses, ¿no? Isabel. Yo creo que sí que ellos pretendían seguro que una mayor acción, un mayor impacto, sobre todo utilizando esa repercusión a nivel internacional, no solo nacional, de un Madrid-Barça, un Barça-Madrid en este caso, que siempre tiene mucha repercusión a nivel internacional. Aún así, siguen siendo lamentables las imágenes. También muy lamentable que se mezcle esa política, o no sé cómo llamarlo, con el deporte, con el fútbol. Sí que es cierto que siempre el Barça, en su ideología, es mezclic club, con lo cual es más un club. El ejército desarmado de Cataluña. Sí, y lo que no sé es qué imagen pretenden proyectar al mundo de esa Cataluña que buscan independiente, ¿a quién van a traer con estas imágenes? Es verdad que nos habían alertado tanto sobre lo que podía pasar en ese partido, que a pesar de que ha habido incidentes, graves incidentes en los aldeanos del Camp Nou, no han sido tan graves como se esperaban, ¿no? Porque, de hecho, se había hablado incluso en las vísperas de una posible invasión del campo durante la disputa del partido, el lanzamiento de miles de globos, en fin. Por fortuna, no ha pasado nada dentro y fuera así que tenemos que lamentar todos esos incidentes. Que, por cierto, a primera hora también se ha producido una disputa, una pelea, una riña entre Boisos Noix y los hincher más radicales del Barcelona e independentistas. Sí, hombre, de todas formas yo creo que el impacto internacional lo tienen garantizado con las imágenes que hemos visto, porque efectivamente en Europa y en el resto del mundo civilizado siguen siendo infrecuentes este tipo de altercados, afortunadamente para ellos, ¿no? Lo que efectivamente quizá no han logrado es eso, colarse en el partido, ¿no? Como tú has mencionado que era su objetivo que se hubiera impedido que nadie pudiera obviar, digamos, el incidente, ¿no? Cualquiera que estuviera retransmitiendo el partido tendría en un momento dado que hablar de ellos, ¿no? Eso es el objetivo que no han conseguido nada más, ¿no? Bueno, no han conseguido. La gente lo que estaba viendo es el partido y en el partido, en el fondo, no han podido incidir. Quien ha visto solo la retransmisión no ha visto todo lo que ha pasado fuera. Bueno, pues esas son las imágenes que nos ha dejado el clásico, entre el Barcelona y el Real Madrid, no el partido en sí, sino los aledaños, las calles cercanas al Camp Nou, donde se han registrado esos enfrentamientos entre manifestantes independentistas y mozos de escuadra. Vamos a hablar ahora de cosas de aquí, de una de las imágenes que también han marcado, han protagonizado la jornada en nuestra comunidad, esos exjugadores de la Arandina, condenados que salían de la Audiencia Provincial de Burgos, donde han acudido. Allí se ha celebrado la vistilla para ver si se procedía a su ingreso inmediato en prisión. Ya saben que los jueces han determinado que no va a ser así, que van a seguir en libertad provisional hasta que la sentencia sea firme. ¿Qué os parece esta decisión de la Audiencia Provincial de Burgos y los motivos con los que ha justificado la decisión? Pues a mí, desde el punto de vista, digamos, humanitario de los afectados, me parece correcta. Es decir, me parece además que es muy poco probable que se produzca ningún intento de fuga, por consiguiente, por ahí no hay peligro. Y dado que la sentencia está recurrida, y bueno, pues hay motivos razonables para ese recurso, me parece que es una decisión prudente por parte del tribunal. Ahora, yo reconozco que tiene que resultar sorprendente para mucha gente que unas personas condenadas a unas penas tan abultadas no ingresan en prisión. Es decir, ahí se produce una cierta contradicción, que es difícil de entender, quizá, desde el punto de vista de la propia lógica de todo este tipo de delitos y de sentencias. Claro, yo le recordaba al abogado penalista con el que hemos estado hablando acerca de este asunto, que ha habido un caso similar, el caso de la manada de Manresa, donde el juez también decretó la libertad provisional, pero dos de ellos creo que han oído, están en busca y captura. Sí, hombre, a la hora de entrar en prisión se tiene en cuenta la elevada pena, que aquí sí que es cierto que es muy elevada, también el riesgo de fuga. Aquí la audiencia de Burgos ahora alega que tienen arraigo, que es una de las cosas que se valora mucho a la hora de poder valorar ese riesgo de fuga, su vinculación con la familia, que tienen capacidad económica aquí para vivir, pero que tampoco tienen capacidad económica para irse. Entonces, también a la hora de decidir el ingreso en prisión, se tiene en cuenta la capacidad de reincidencia o la posibilidad de reincidencia. Hay muchas cosas que se ponderan. Lo que sí que llama la atención es que la propia audiencia de Burgos, que dictó la sentencia de 38 años, que ha llamado mucho la atención, sea ahora la que dice que no deban entrar en prisión porque la sentencia no es firme. Bueno, también es cierto que a las puertas de esa audiencia provincial de Burgos también se han visto unas imágenes no muy habituales precisamente en este tipo de casos, en este tipo de juicios, donde veíamos a manifestantes a favor de los tres jugadores de la Arandina condenados y cerca, muy cerca, manifestantes, precisamente defendiendo a la menor. ¿Entendéis? Este escenario, que no suele ser habitual, imágenes como las que veíamos también el pasado fin de semana en Aranda, con esas concentraciones y también en la bóveda de Toro, en Zamora, no es lo frecuente. No, no es lo frecuente. Es que la sentencia, yo estuve el otro día en Aranda de Duero, después de la sentencia, y hombre, a ver, la gente a la cara no te habla, no es tan fácil, porque son conscientes de que es un tema polémico, pero en general la gente estaba indignada con una sentencia en la que consideran exagerada, desproporcionada e injusta, y yo no soy jurista, con lo cual no puedo decir nada, no he estado en el juicio porque ha sido a puerta cerrada, lo único que conocemos son los 40 folios de una sentencia, que para un juicio tan amplio a mí me parecen escasos, una sentencia en la que la mayor parte de esos folios son jurisprudencia, y entonces la gente está enfadada, aunque les cueste decirlo, y es un tema muy sensible, en el que es cierto que hasta ahora había ciertas posiciones que no eran políticamente correcto expresarlas, como salir a favor de estos jugadores, o exjugadores, o ya condenados. Yo creo que aquí hay dos claves que tienen que ver con lo que estaba comentando Isabel, una, lo elevado de la sentencia, es decir, estamos hablando de una condena que casi duplica lo que sería una condena por homicidio o por asesinato, si ya sabemos que hay un límite de cumplimiento, que son los 20 años, pero incluso teniendo en cuenta el límite de cumplimiento, está penándose una agresión sexual en grupo bastante por encima de un homicidio, lo cual ya es una cosa que a mí me resulta francamente inquietante desde un punto de vista de la proporcionalidad punitiva, porque creo que no son delitos comparables, desde luego si fuera el caso yo preferiría que me violaran a que me mataran, aunque fuera un grupo, por tanto creo que el castigo no debería ser comparable. Y luego relacionado con esto, claro, está el hecho de que este tipo de delitos por su peculiaridad implican que en muchas ocasiones el discernimiento del tribunal y la posible condena, como es en este caso, se basa fundamentalmente en el testimonio de la víctima. La jurisprudencia indica una serie de criterios para valorar ese testimonio, que seguro que ya los habéis comentado aquí en todos estos días de atrás anteriormente, cuando habéis hablado de la sentencia. Y entre ellos, pues básicamente lo que intentan medir es la consistencia y el rigor y la persistencia de ese testimonio. Claro, este es un punto un poco siempre frágil, porque esto cómo se valora, esto cómo se mide, sí, hay criterios, hay psicólogos, hay técnicos que pueden valorarlo, pero cuando al final tienes al otro lado de la balanza una condena de esta envergadura que va a arruinarles la vida a unos jóvenes y todo se basa en un testimonio sobre el que además la propia sentencia, aunque diga que es consistente, reconoce la existencia de contradicciones, puntos de vista distintos y tal, une la fragilidad probatoria, por decirlo de alguna manera, y la excepcionalidad de la condena y es un cóctel explosivo. Bueno, ya lo saben que hay recursos evidentemente denunciados por la defensa entre instancias superiores y veremos al final qué es lo que se determina, por qué es cierto, y muchos también medios de comunicación lo han destacado, que el caso, la sentencia del caso Arandina, ha marcado en buena medida un antes y un después en los juicios por agresiones sexuales en nuestro país, en buena medida también condicionado por lo que ocurrió en torno al caso de la manada en Pamplona y las decisiones posteriores de los tribunales, primero de las instancias, de las primeras instancias y posteriormente del propio Tribunal Supremo. Ya que estamos hablando de tribunales y de juicios en este caso que están por llegar, claro, hay un asunto que, como el Guadiana, aparece y desaparece en nuestra comunidad y ha vuelto a aparecer en estos últimos días con esa petición de penas por parte del Partido Socialista, de la Junta y también hoy de la Fiscalía a los imputados en el caso de la Perla Negra. ¿Os han sorprendido la magnitud de esas penas que piden unos y otros? Hombre, son penas importantes, pero se están imputando delitos graves, es decir, de cohecho, de tráfico de influencias, de compartir, dicho en robán paladino, vamos, de que los responsables de la administración y la empresa estaban conchabaos para pactar los precios, lo que se iba a pagar, lo que se iba a pagar, dejar los márgenes de beneficio correspondientes, claro, si esto ocurrió exactamente así, pues es de una gravedad grande, ¿no? La principal diferencia entre lo que pedía la Junta, que ya eran peticiones importantes, yo creo también tiene que ver con Begoña Hernández y con el responsable de Gesturcal, Juan Carlos Sacristán, a Gesturcal la Junta ni siquiera le pedía nada como acusación particular y a Begoña Hernández le pedía cuatro años, mientras que la Fiscalía lo eleva a los mismos once que pide para Rafael Delgado, el otro es viceconsejero. Claro, yo no conozco en detalle, ¿no? Es decir, para ver si la responsabilidad de Begoña Hernández en estos sucesos es exactamente equivalente a la de Rafael Delgado, ¿no? Pero en principio, si hay, si se, la Fiscalía va a entender que hay una especie de conchabeo de los tres y que las culpas deben repartirse a partes iguales. Isabel, ¿cómo lo vas a decir? Lo que más me ha llamado la atención es el paso dado por la Junta, que sí que es cierto, que estaba personado, pero esa petición de penas de cárcel para quienes fueron sus altos cargos, aunque ya no lo son, eran en otro gobierno, pero sí que me ha llamado la atención y sí que es cierto que, bueno, pues ahí el matiz es, sobre todo, yo lo veo más en Begoña Hernández para quien piden menos pena, pero aún así piden cuatro años desde la Junta de Castilla y León, que no es una pena menor, porque si como mínimo, y la Fiscalía lo eleva a once, como se diría finamente, con mínimo dos vas para adentro. Pues este asunto, claro, evidentemente volverá a ser portada en los medios de comunicación de nuestra comunidad más adelante cuando tenga lugar la vista. Agentes de la Policía Nacional han detenido en Burgos a los propietarios de dos residencias de la tercera edad por estafar a sus usuarios. Según la acusación, se aprovechaban del deterioro físico de los ancianos para apropiarse de sus bienes. En total, más de tres millones de euros. Desde principios de año, la Policía Nacional lleva investigando a una pareja como presuntos autores de estafar a trece ancianos de varias residencias privadas de la ciudad que ellos mismos gestionaban. Se aprovechaban del deterioro físico de estos usuarios y conseguían apropiarse de sus bienes una vez fallecidos. Son personas que no tenían relación directa con sus familiares, por decirlo alguna vez, si no tenían un hijo que fuese todo el día a saberle, no había una persona que estuviese pendiente de su patrimonio, es decir, de vigilar sus cuentas de los padres o de los pisos, con lo cual estaban, entre comillas, perdidamente la expresión, muy bien abandonados y se han dado cuenta ahora, de repente, que cuando fallecen, pues que no de lo que había. En total, el patrimonio heredado asciende a tres millones de euros entre viviendas, naves, fincas y efectos personales. Joyas, obras de arte, antigüedades, pero fundamentalmente la mayor carga de esta actividad delictiva se refiere a patrimonio, que es unas 30 propiedades. La investigación sigue abierta ya que la policía no descarta que haya más víctimas. Los presuntos estafadores fueron detenidos la pasada semana. Por su parte, fue la Consejería de Familia la que dio aviso hace varios meses a la Fiscalía de Burgos y al Juzgado de Instrucción de actuaciones sobre hechos detectados en las labores de inspección que podrían ser de ilícito penal. En el tercer trimestre del año, las denuncias por violencia de género han aumentado casi un 4%. Son datos en torno a una lacra ante la que la sociedad está cada día más concienciada. Oliver Guillén, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Aunque no olvidemos que detrás de las cifras siempre hay personas. Así es, Juanma. Lo más relevante es que ha aumentado el número de denuncias de violencia de género. Como bien decías, a nivel nacional ha incrementado en este tercer trimestre del año un 3,6% y se sitúa en más de 45.000. En Castilla y León lo ha hecho un 4,8% con unas 1.400 denuncias. Según los datos que ha proporcionado hoy el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, la media nacional ahora mismo de víctimas es del 18% de las mujeres. Por encima de la media de España se sitúan Baleares, Canarias y la Comunidad Valenciana. Por el contrario, el porcentaje más bajo se encuentra en Galicia, seguido de Castilla y León y de Extremadura. Otro dato importante es que 3 de cada 4 juicios penales celebrados en España por violencia de género han concluido con la condena de los acusados por malos tratos. Aquí en Castilla y León el porcentaje es aún más elevado, se sitúa en el 88%. En este periodo se han dictado unas 400 órdenes de protección en nuestra comunidad, un 7% más que el año anterior, y ha habido un incremento similar al de la media nacional que fue del 6,8%. Y un último dato, a nivel nacional casi un 72% de las denuncias han sido presentadas por la propia víctima directamente en el juzgado o a través de los atestados policiales. Esto supone un aumento de dos puntos respecto a 2018. Por otro lado, hoy la presidenta de la Asociación de Sexología, Dialoga Sex, Jenny Martín, ha advertido de que tendemos a culpabilizar a la víctima, que hay agresiones que se cometen sin saber que son delito, que los jóvenes confunden la pornografía con la vida real y que la educación es clave. Y añade que no se trata de educar a las mujeres en la cultura del miedo, sino a los hombres en la del respeto. Olivia, gracias. Gracias, Juan. Nos vemos. Vamos a hablar ya de política, porque los próximos minutos de Tertulia los queremos dedicar a analizar la marcha de las negociaciones del PSOE con los partidos de izquierda y los independentistas para intentar sacar adelante la investidura de Pedro Sánchez. Esas negociaciones han provocado uno de los momentos más tensos del Pleno de las Cortes Regionales y ha derivado en este cruce de reproches entre el portavoz popular y el secretario general del PSOE. Yo tenía hoy la esperanza de que usted viniera a decir aquí algo más de los cuatro eslóganes de campaña que ocultan su absoluta incongruencia, señor Tubanca. Su absoluta incongruencia. Es usted, y lamento tener que decírselo así, un cobarde. Señor Tubanca, un cobarde. Defendemos el mismo socialismo y la misma España. La España de la Constitución, la de la igualdad, la feminista, la ecologista, la del consenso, la plural. Todos los presidentes y secretarios generales del PSOE, los que han sido, los que son y los que serán, todos y cada uno de los socialistas, han hecho más por España que todos ustedes juntos. El posible acuerdo entre PSOE y Esquerra genera tensión en las Cortes y lo genera también entre estos dos partidos, porque los negociadores habían sido muy prudentes, al menos hasta esta mañana, cuando unas declaraciones de José Luis Ábalos en Televisión Española han soliviantado a los independentistas. Y es que el secretario de Organización Socialista ha llegado a decir que Esquerra había abandonado la vía unilateral, lo que ha provocado el enfado de los de Junqueras, que tampoco están muy contentos con lo que ha dicho acerca de la posibilidad de que la investidura sea antes de fin de año. ¿Cómo creéis que van las marchas de las negociaciones entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña? ¿Que lo de hoy, el desencuentro de hoy, es síntoma de algo o es puro teatro? Es teatro y es síntoma de algo. Es decir, es teatro porque efectivamente estamos ante una escenificación, pero es síntoma de algo en el sentido de que a Esquerra, lo han dicho por activo y por pasivo, y yo creo que lo van a imponer, no les interesa un acuerdo rápido. Tienen que hacerse valer como la otra parte, como contraparte del acuerdo, porque de lo contrario quedan muy mal ante su parroquia, ante la parroquia nacionalista, ese independentista. Y por consiguiente, efectivamente las tensiones son reales. Es decir, que Ábalos diga que Esquerra abandona la vía unilateral, pues a todo el mundo nos puede parecer muy razonable y una gran noticia sí es cierta, pero dentro de Cataluña puede tener un impacto terrible de cara a las próximas elecciones catalanas. Entonces, claro, estamos en este juego, no se decía lo de la escenificación y la realidad. Las dos cosas son ciertas. Coincido con Vidal, yo creo que hay mucho de escenificación, pero también de que no todo está tan hecho como algunos quieren hacer vender, sobre todo Esquerra, como decía Vidal, se tiene que hacer valer. Hay unas elecciones catalanas a la vista en meses y sobre todo cuando Sánchez ha dejado tan claro que tu única opción prácticamente es Esquerra, pues Esquerra tiene la sartén por el mango y se va a hacer valer hasta que pueda y va a tirar y a estirar hasta el extremo. Pero en medios quedaban por hecho que el acuerdo estaba prácticamente cerrado a falta de flecos, entre comillas, lo de flecos, y que era factible una posible investidura antes de fin de año. No te lo crees. Yo creo que servirlo tan en bandeja no lo veo. Todo puede ser, porque hemos visto cada cosa de pasar de Pedro Sánchez renegar de Podemos a en menos de 48 horas darse un abrazo. Bueno, enseguida vamos a leer los titulares de la prensa regional, los titulares más desacados de las primeras páginas de los periódicos de nuestra comunidad, pero antes les tengo que contar que el miércoles nos traía a primera hora una noticia triste desde las carreteras de Soria. En una de ellas, en la A15, fallecía Pachi Andión. El cantante, actor y profesor universitario de 72 años moría después de que su vehículo se saliera de la carretera en la autovía que une Soria con Madrid. Pachi Andión acababa de cumplir medio siglo de carrera musical. El cantautor, muy comprometido con la lucha antifranquista, fue también autor, o actor, mejor dicho, en varias películas. Y llega ya Olivia Guillén con los titulares de esa prensa regional, los periódicos, ¿qué es lo que nos van a contar mañana? Pues vamos a comenzar, si te parece, Juanma, con el diario ABC, que resalta entre sus titulares que los tres condenados por el caso arandina continuarán en libertad provisional. También sobre este tema habla el Mundo Diario de Castilla y León, que titula los exjugadores de la arandina en libertad provisional al no apreciarse riesgo de fuga. La nueva crónica también se hace eco de la noticia y dice libertad provisional para los tres exjugadores de la arandina. El diario La Razón titula en portada que la investidura de Pedro Sánchez calienta el debate parlamentario en el último pleno del año. Continuamos con el Norte de Castilla, que resalta que la petición de salarios en el ayuntamiento reabre la crisis entre el Partido Popular local y provincial. El diario Palentino destaca en su primera página que los 73 pueblos con atención médica diaria concentran el 70% de las cartillas rurales. Continuamos con el diario de León, que destaca el titular de que París estrenará las conexiones internacionales del aeropuerto. El diario de Ávila cuenta que el lobo acaba con cerca de 130 ejemplares de capra montés al norte de Gredos. Y terminamos con la Gaceta de Salamanca, que destaca entre sus titulares que el ayuntamiento quiere cancelar el concierto de los raperos que incitan a la violencia. Se está refiriendo a los chicos del maíz. Gracias, Olivia. Buenas noches. Hasta mañana. La última palabra de este tiempo de opinión la tiene esta noche nuestro cuarto tertuliano, al que le volvemos a preguntar las razones de sus desvelos. Venga, Nieto, cuéntanos, ¿por qué no puedes dormir en esta ocasión? No puedo pegar ojo, Juanma. Tal como está la política española, tengo dudas. Entonces, ¿estos serán luces de Navidad o luces de emergencia? No pensaré mañana que no son horas, Juanma. No son horas. Después de escuchar a Papa Noel Nieto, os tengo que despedir. Gracias, Isabel. Gracias. Miral, nos vemos. Que disfrutéis de la Navidad. Igualmente. Que os vaya bien. Y a ustedes les recuerdo que enseguida volvemos tras la publicidad. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!